Y saludos a toda la afición hípica que nos sigue a través de la web y especialmente quienes nos siguen a través de Hípicos en Línea TV. Aquí estamos con ustedes dispuestos a traer como cada semana pronósticos que llevan como fin acertar el 5 y 6 dominical. Por cierto, un 5 y 6 que aparte de involucrar las 6 carreras válidas para este juego va a presentar un total de 9 competencias incluidas. Dos pruebas importantes, la Copa Alighieri recordando este buen corredor que hizo campaña en el Hipódromo de la Rinconada que incluso nos representó ganando el Clásico del Caribe en ese momento representándonos acá en el propio Hipódromo de la Rinconada y recordando uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos, don Vitorio Catanese, seguramente Nino Catanese, Lanona, toda la familia estará este fin de semana en el Pago de Vencedores. Así que la misión que tenemos para ustedes, Eduardo Briceño, el popular guarda y este servidor Roberto Oplovera, traer buen hipismo, buenos pronósticos y que ustedes disfruten de este programa. Por cierto que la entrevista recontraganadora de Hípicos en Línea TV con el jinete traqueador Juan Carlos Magallanes, que ustedes estén atentos allí para que anoten esa información. Bueno Eduardo, contento de compartir nuevamente contigo ustedes y nosotros vamos a disfrutar de varios temas que vamos a tocar con ustedes también durante la programación. El saludo de Eduardo Briceño, le corresponde abrir fuego en el 5 y 6, primera, segunda, tercera válida para este juego con la 30-20. Ah, ¿cómo están los especiales de la 30-20? ¿Cómo corren? Ah, corren durísimo los especiales de la 30-20, Eduardo Briceño. Bienvenido. Así es, para mí un inmenso placer estar compartiendo de nuevo con todos los amigos que nos siguen a través de Hípicos en Línea TV, brindando el buen hipismo, como está acostumbrada toda esa gran fanaticada en nuestro sitio en internet. Nos toca pronosticar las tres competencias válidas para el juego del 5 y 6. Yo en la primera voy a indicar mi primera línea, la número 7, MyWap Diamond, número 7. Le están brindando buenas oportunidades a nuestro buen amigo Juan José Mesa y aprovechándolas al máximo, hermano. De verdad que desde esta tribuna le deseamos muchísimo éxito y mucha suerte con la número 7, MyWap Diamond, número 7. Una tordilla que yo desde Potra la he tenido en buen concepto, una yegua importada en vientre, su pedigrí, justamente para correr estos tiros de aliento. Yo creo que en un tren de carrera franco, un tren de carrera cómodo para ella, va a defender pues la línea Eduardo Briceño, el Popular Guardi, en la primera válida para el juego del 5 y 6. Y nos mudamos a lo que va a ser la segunda, una prueba donde yo voy a indicar tres animales, el número 2, Don Pedro Juan, número 2. Un ejemplar que a pesar de que va por dentro a su segunda actuación hay que tomarlo en cuenta. Yo soy de los que piensan que un ejemplar de Antonio Velardi que logra debutar ahí cerca es porque tiene calidad o porque va a abandonar rápido el lote. Así que yo voy a indicarlo, voy a incluirlo dentro de todas mis combinaciones. El número 5, Indio Bravo, un tordillo importado en vientre, le ha hecho buen seguimiento este ejemplar de la cuadra de julio allá a la coronel. Y voy a completar con el número 7, el de Luciano, lo vimos excelente el día viernes, de verdad, luciendo muy ganoso. Este de Juan Carlos Ávila de turno en el lote a su tercera actuación luego del debut. Yo creo que este animal es amargo, sin duda, en la segunda válida para el juego del 5 y 6. Y en la tercera válida, como ya comentaba mi amigo y mi compañero de labores, Roberto Bob Lovera, la Copa Victorio Catanese, merecido homenaje, sin duda alguna. Y ahí estaremos, pues, ligando al número 4, Heisenberg, número 4. Lo veo recuperado en su peso físico, lo veo recuperado en su condición. De verdad que Ricardo D'Angelo, bueno, haciendo de todo para nuevamente retomar la condición de este animal Heisenberg, yo creo que este no va a fallar en lo que va a ser la Copa Victorio Catanese. De tener un enemigo, yo voy a indicar al número 1 de Miss Ángel, un animal que viene en ascenso. Y yo creo que este número 1 de Miss Ángel pudiera ser una excelente alternativa en lo que va a ser la Copa Victorio Catanese. Heisenberg tratando de unir partida y llegada, de abrir una sorpresa en la Copa Victorio Catanese, el número 1 de Miss Ángel, número 1. Recuerden que en la programación también de Ípicos en Línea TV nos acompaña el hachazo Ípico, la revista más completa y con circulación a nivel nacional. Yo tenemos que agradecer siempre, Eduardo, a la familia Tegui, tanto Alberto Tegui, padre, como Jojoto, como nuestro dilecto, y siempre amigos Juan Bravo Salas y todo el personal, todo el equipo que elabora allá, porque semana a semana cumplen con una pauta bien importante, promocionando todo lo que nosotros realizamos, tanto en Ípicos en Línea.com, Ípicos en Línea TV e Ípicos en Línea Radio. Así que muchas gracias al equipo del hachazo Ípico. Mis pronósticos en las tres primeras válidas para el 5 y 6, cortesía de nuestra mensajería de texto 3.2.25. La pregunta que todos los Ípicos en Venezuela se hacen, ¿quién no se toma un cafecito en Venezuela? Recuerden ustedes que para Santa Rita, Valencia, La Rinconada y Rancho Alegre, la etiqueta cafecito se activa con par de fijos, siempre buscando buen dividendo. Y lo mejor de todo, el carrera a carrera, enviando Bedebop más el número a la competencia, de la primera a la penúltima, un solo ejemplar por carrera, eso es marcar diferencia, con nuestra mensajería de texto 3.2.25. La base, sin lugar a dudas, esta tordilla importada en vientre, la número 7, My White Diamond, que indica con carácter de fija Eduardo, la pupila de Gustavo Delgado, otra oportunidad para JJ Mesa. En la anterior pensábamos que ganaba esa carrera, quizás JJ se apuró un poquito, quizás la estrategia de carrera no resultó como se planteó en la teoría, esta es la base, el 7, My White Diamond. Quienes quieran alternativas distintas o quienes les gusta asegurar esa primera válida porque no queremos rodar en la primera válida, voy a somar dos ejemplares. El 3, Chirimena, este va a estrenar la cuadra de Rubén Lanzo Lovera, esta llegó a que va a conducir Rigo Sarmiento y el 8, voy y vengo. Pero insisto, la base es la número 7, My White Diamond. En números 3, 7 y 8, en la segunda válida vamos a indicar 7 y 9, el de Luciano, como se ha visto en cancha difícil, que se gane este que entrena el que atire Juan Carlos Ávila, ya entró el que atire Juan Carlos Ávila en el último trimestre del año, adelante en la estadística de entrenadores, hay que decirle que complete ese éxito, que complete el ciclo. Y el 9, Water Polo número 9, en el 5 y 6 es difícil caerse con los conducidos del campeón Jaramillo, 7 y 9. Y en la tercera válida, la Copa Don Vitorio Catanese, dejó escuela Don Vitorio Catanese y el mayor reflejo es precisamente su hijo, Antonio Nino Catanese, quien marca todas las semanas triunfos y triunfos y triunfos. Así que, saludos a la familia Catanese, allí estarán pues toda esa familia, encabezada por la nona, por Nino, las hijas de Nino, toda esa familia que ha crecido, allí recordando Don Vitorio y por supuesto entregando la Copa al vencedor, que yo también coincido contigo. Esta va a ser la línea entonces de Ípicos en Línea TV, yo le doy otra oportunidad a Heisenberg, el número 4, el pupilo de Ricardo D'Angelo con Emisael Jaramillo. Ese es el que voy a ligar en 1.900 metros. Allí tienen nuestra información, la de Eduardo Briseño, el Popular Guardian, las tres primeras válidas para el 5 y 6, con su mensajería de texto la 30-20, la de este servidor Roberto Doplovera con la 3-2-25. Vamos a hacer el contacto en este momento, la entrevista recontraganadora, anoten, porque este esclavo con el pulso, el jinete, y por supuesto traqueador Juan Carlos Magallanes, desde el hipóromo La Rinconada. Bueno, sí, muchas gracias a vos, y muchas gracias a mi amigo El Guardi por estar, la nueva oportunidad que me da por estar aquí en Ípicos en Línea TV, y estamos aquí desde la cancha de La Rinconada, donde, bueno, siempre le indicamos ganadores a Granel. La semana anterior les indicamos esa yegua Céfora, la debutante, la de Gustavo Delgado, una yegua que, bueno, la teníamos precisada en la pista de La Rinconada, tanto del aparato como en su briseo, y bueno, se la dimos a toda esa gran afición, y bueno, la yegua ganó, y abonando un alto dividendo, la debutante, la yegua Céfora, la hija de Alec, Alec, y como siempre preparados para, bueno, llevarle un regalito a toda esa gran afición que nos sigue, bueno, que son muchísimos, y le enviamos un saludo desde aquí a toda esa gran afición, y el regalito corre el día domingo, a la altura de la primera carrera del día domingo, la potra indomable, la pupila de Julio Ayala, una yegua que, bueno, anda en cancha extraordinaria, esta potrilla desde el aparato, esta yegua se vio extraordinaria, el ajuste del día miércoles, esta yegua indomable, que la vi espectacular, con su jinete, esta yegua trabajó los 637-1, y paró 49-2, esta yegua indomable, para mí va a ser difícil que la derroten, la hija de Camborio, aquella yegua también entrenada por el campeón Julio Ayala, la hija de Sainer Yeti, en Princess Alon, otra gran campeona también que tuvo el campeón Julio Ayala Coronil, y bueno, indomable, indomable, la número 2 a la altura de la primerita carrera, para que, bueno, consigan temprano, va a ser mi regalo abierto para toda esa gran afición, aquí en el hipódromo La Rinconada, nuestro patio, ya que, bueno, estamos trabajando directamente aquí, desde la cancha de La Rinconada, y bueno, sábado y domingo, trabajamos directamente desde el Pado, para confirmarle esa mejor información, a 10, 12 minutos antes de cada competencia, bueno, lo estaré llamando a todos mis suscriptores, para que, bueno, consigan bastante, así como con Sephora, van a conseguir, y pueden comunicarse conmigo, por el 0426-607-0661, ya que, bueno, confirmamos pocos caballos, de 2 a 3 máximo, ejemplares, sábado y domingo, trabajamos únicamente para acá, para el hipódromo La Rinconada, que, bueno, estamos haciendo un trabajo bastante bonito, para todos ustedes, así que, bueno, la yegua indomable, la debutante, la primerita del día domingo, va a correr como mi regalo abierto, para toda esa gran afición, ya que, bueno, la yegua es debutante, pero andan extraordinariamente en cancha, tanto del aparato, como en su briseo, esta potrilla indomable, y, bueno, les recuerdo el número telefónico, 0426-607-0661, y, bueno, continúen con, Hipicos en Línea TV, muchas gracias a mi amigo Guardi, a Bob Lober, el hombre de la palabra, cafecito, que quien no se tome un cafecito, en Venezuela, y retornamos, para que continúen, con ese gran programa, que es Hipicos en Línea, adelante mis amigos. Muchas gracias a Juan Carlos Magallanes, ya tomaron nota de esa información abierta, y por supuesto, el contacto para la suscripción, es gente de cancha, es gente de traqueadores, es la gente de pulso, mañana, mañana, en el Hiporón La Rinconada, antes de pronosticar para ustedes, en Hipicos en Línea TV, cuarta, quinta y sexta válida, yo comenzaba el programa, Eduardo, diciendo que traíamos varias noticias, había varias noticias que comentar, entre ellas, lo que ya varios de ustedes, muchos de ustedes quizás conozcan, nosotros vamos a ratificarlo acá, que han sido los ejemplares, que han cambiado de cuadra, ejemplares importantes, con campañas importantes, han cambiado de cuadra, Eduardo. Así es, Bob Lovera, el ejemplar Huracán José, que hacía campaña en la caballeriza de Juan Carlos Ávila, ahora, bajo la preparación de Ramón García Mosquera, para la caballeriza de Juan Carlos Ávila, pasaron los ejemplares Tato Zeta, bueno, el buen hijo vuelve a casa, como dicen, el ejemplar Tato Zeta, a la caballeriza de Juan Carlos Ávila, el ejemplar Huracán Franco, también a la caballeriza de Juan Carlos Ávila, y Common Daddy, ejemplar que fue negociado, y también estar haciendo campaña en la caballeriza del Catire, Juan Carlos Ávila, por cierto, un saludo para este excelente entrenador venezolano, y como tú dices, tratando pues allí de mancenarse, en este último trimestre, en la primera posición, de la estadística de entrenadores, otra lamentable noticia, Bob, la llego a Agusta, finaliza su campaña, con el quinto lugar, que logró el fin de semana, en el Clásico Coproca, pues finaliza su campaña, lamentablemente, una noticia dolorosa, pues nos comentaba, algo triste, el entrenador Oscar Manuel González, y me decía, Guardi, llegó fracturada de una de sus rodillas, y bueno, ya tomamos la decisión, junto a José Sají, y a Alfonso Delgado, para enviar esta llegó a Laras, así que bueno, la tordilla, dio lo que pudo, una excelente campaña, en 30 actuaciones, hasta 10 primeros, y bueno, varios segundos, sin duda, yo creo que su peor actuación, fue esta, llegando quinta, donde nunca se vio en carrera, pero bueno, así son los equinos, yo creo que, José Sají y Alfonso Delgado, orgullosos, sin duda, de la campaña, lograda, por esta llegó a Agusta, en la caballeriza, Dioscar Manuel González, le vamos a la cuarta válida, para el juego del 5 y 6, una prueba, donde yo voy a indicar, tres animales, la número 3, Dream Dancer, número 3, una llegó a, que en cuatro actuaciones, tiene hasta, cuatro terceros lugares, en este lote, de la llegó a Lady Guinness, que es ganadora clásica, de la llegó a Laureana, que también es ganadora, de dos o de tres actuaciones, de la llegó a Noder Queen, que también ha participado, hasta en eventos selectivos, yo creo que esta llegó a ganarse, sin duda alguna, una posible favorita, Frida, una prueba, bastante mediocre, yo voy a inclinarme, por esta hija de Waterpaw, de la caballeriza de Julia, y a la que por cierto, ese entrenador clave, el fin de semana, en el Hipódromo de la Rinconada, el 6, Miss Estefanía, una llegó a, de excelente peso físico, en su competencia previa, muy buscada, por el público apostador, la llegó a, una mala partida, nunca se vio en carrera, ahora bajo el entrenamiento, el Pérez Zavar, yo creo que esta llegó, hay que rayarla, hay que incluirla, dentro de todas nuestras combinaciones, y la número 9, Cianya, una llegó a, que en todas las competencias, les pasa algo, en su competencia previa, estaba yo ahí, ligando a la llegó a Cianya, con nuestro buen amigo, Azdrúbal Roja, y agarró un pillón, ahí en los 300 metros, no sé, esta llegó así, esalada, el propio entrenador, bueno vamos a ligar, es el Arme Judillo, que la tiene pavada, así, vamos a ligar, que logre correr derecho, esta número 9, Cianya, y tratará de obtener victoria, en la cuarta válida, para el juego del 5 y 6, en la quinta, yo voy a insistir, con el 1, Rey del Sol, insiste, Misael Jaramillo, bajo la preparación, de César Cachazo, un animal que, veo el tren de carrera, muy cómodo para él, dos o tres cuerpos, al momento, de darse la salida, yo creo que este animal, lo va a favorecer, el tren de carrera, voy a completar, con el número 5, Frank Gold, número 5, subido a agrupación, yo considero, que el lote de ganadores, de uno, para salir de este lote, a veces cuesta, sin embargo, dos buenos cuartos lugares, bajo la preparación, de Freddy Petit, que sigue ganando carrera, sigue demostrando, sus grandes habilidades, a la hora de entrenar, los puros de carrera, yo creo que, entre estos dos animales, estará el ganador, de lo que va a ser, la quinta válida, para el juego del 5, y ahí nos mudamos, a la última prueba de cierre, los acumulados, yo voy a indicar tres, me voy de cadenita, la número 4, Dacha, número 4, llegó a que tiene, buenas figuraciones, en este lote, sabemos que gusta, en la caballeriza de Abraham Campos, la número 5, Nora Poe, si me preguntan, cuál es la que yo, personalmente, mejor he visto en cancha, yo los voy a alertar, con esta número 5, Nora Poe, su condición es envidiable, hija de Water Poe, Ramón García Mosquera, bueno, poniéndole un mundo, con esta número 5, Nora Poe, hay que incluirla, dentro de nuestras combinaciones, y voy a completar, con la superior, Princess Micho, una llegada, que reaparece, en la caballeriza de Oscar, Manuel González, Oscar le ha dado su tiempo, la hemos visto, trabajando el kilómetro, en 66, 1, rematando en 12, 4, yo creo que entre estas, 3 de cadenita, 4, 5 y 6, la información, de Eduardo Briseño, el Popular Guardi, invitando a toda esa gran fanaticada, que nos siga a través de, Hipicos en Línea TV, a enviar la etiqueta especial, como comentaba, a principio de programa, nuestro amigo Roberto Bob Lovera, que duro corren Bob, los especiales, del código 3020, de este servidor, Eduardo Briseño, el Popular Guardi, a partir de las 8 de la mañana, el día domingo, activada, una de las etiquetas, más consultadas, en nuestra mensajería de texto, la etiqueta especial, que te agrada Bob, cuarta, quinta y sexta, valida, información, que traemos para ustedes, cortesía también, del folleto, de los, Time Keepers, de Hipicos en Línea, Radio, Hipicos en Línea, punto com, y de Hipicos en Línea TV, yo debo, en este momento, felicitar a Ervin Herrera, el Time Keeper de Ébano, igualmente a todo ese equipo, que le acompaña, porque nosotros, Eduardo Briseño, Hermes Budiño, este servidor Roberto Bob Lovera, podemos dar fe, todas las mañanas en cancha, que el equipo trabaja, y eso se refleja, definitivamente, en lo que es la suscripción, con el folleto digital, de este equipo, si ustedes ingresan, en este momento, ustedes están, en Hipicos en Línea, punto com, ingresando en la página, al margen derecho, tienen el banner, de promoción, de este equipo, ahí está el banner azul, con caballos negros, para que ustedes se suscriban, definitivamente, en mi caso particular, y sé que Eduardo, lo hace así también, todo lo que observamos en cancha, yo no me quedo tranquilo, hasta que no lo veo, reflejado allí, en el folleto digital, de los Time Keeper de Ébano, y tengo que aprovechar, para felicitar públicamente, a todo el equipo, de Time Keeper, Alegato, segunda marca, ahí, con más de 11, bolígones fuerte, por concepto de ganador, por eso fue que no vino el programa, viernes judiño, se está celebrando todavía, la victoria con Alegato, él decía, no cobre completo, ya sé por qué, la cuarta válida, para el 5 y 6, 1200 metros, 3, 6 y 9, el 3, ring dancer, si nosotros observamos bien, la característica del lote, es la llevo que tiene, figuraciones más cercanas, a la ganadora, el 6, Miss Estefanía, Andri Blanco Goitia, ya comienza a mostrar, que queda Andri Blanco Goitia, para rato, y el 9, San Yá, número 9, esta llevo en cualquier momento, les va a meter tremendo susto, cuidado, porque lleva la efectiva conducción, de Kik Donatera, que no se baja de allí, 3, 6 y 9, en la cuarta válida, en la quinta válida, 1, 4 y 6, el 1, Rey del Sol, bien en cancha este ejemplar, el 4, Montenegro, con Santiago González, y el número 6, Frank Winner, fíjate, es bueno que analicemos, para los aficionados, los televidentes, usted mencionó a Frank Gol, Frank Gol, Frank Gol, que viene de la cuadra de Freddy Petit, Frank Winner de la cuadra de Freddy Petit, me llama la atención, que Jervyn José Cordero, sigue con Frank Winner, mientras que decidía Freddy Petit, con cuál iba a conducir, vamos a ver, el que quiera multiplicar allí, tiene que agregar los dos, no va a ser el efectivo Freddy Petit, no vaya a hacer robar, en la quinta válida, para el 5 y 6, 1, 4 y 6, y en la sexta válida, también 3 ejemplares, en orden numérico, el 1, Tocón, ustedes van a tener la entrevista, a Alexis Delgado, van a saber, lo que menciona Alexis, de esta yegua número 1, Curuta, el 5, Nora Poet, para mí es la base, en la sexta válida, y Princess Micho, número 6, porque regresa, y es superior, 1, 5 y 6, en la sexta válida, para el 5 y 6, esa es la información, que tenemos para ustedes, en el 5 y 6, no hay que despedir tampoco Eduardo, porque este fin de semana, es preámbulo, para el clásico, de mayor importancia, en el calendario, y pico nacional, el clásico Simón Bolívar, durante la semana, hemos visto, en mi caso particular, a ejemplares como Chao, Comediante, y Kim Carlos Juan, que para mí, encabezan la nómina, de este clásico Simón Bolívar, y con la presencia de dos, llego a todos, Waterley, y Clase Telar, va a ser emocionante, sin duda alguna, así que ustedes, y nosotros vamos a estar presentes allí, porque incluso, vamos a presentar, un trabajo bien especial, para ustedes, dirigido específicamente, especialmente, al clásico Simón Bolívar, de esta temporada 2012, no se puede escapar, la posibilidad, de indicar un regalito, en las competencias no válidas, para el Simpisei, esa será cortesía, de la 30-20, Eduardo Briceño, la 30-20, el regalito, en las competencias no válidas. Bueno, nuestro pulso, con una debutante, de hecho, tenemos excelente efectividad, con los debutantes, la semana pasada, Céfora, con más de 12 bolívares, por concepto de ganador, esta semana, a la altura de la primera competencia, yo me voy a quedar, con este número 2, indomable, bueno, nuestro amigo, el popular Tobarcito, Fernando Rivas, nos decía, entre semana guardia, este es de carrera, esta la ve en cuadrar, bueno, súper entubado, como se dice, en nuestro algo hípico, nuestro buen amigo, Fernando Rivas, traqueador, de hecho, lo vimos, el día viernes, pulseando, y ajustando, esta yegua, indomable, que va a participar, a la altura, de la primera competencia, del programa, respeto, la presencia, de la número 1, acrobática, una yegua, que también, lo ha hecho todo bien, para debutar ganando, sin embargo, la tengo, como una yegua de carrera, esta número 2, indomable, una yegua, que tiene la cola, como ceniza, una cola tirando a blanca, yo me voy a quedar con esta, la hija de Erchat, en Camborio, el 2, indomable, número 2, nuestra información abierta, con la monta, de Marcos Meneses, esta es la Camborio 2, que nos dice, el equipo, del folleto digital, de los Time Keepers, de Ipico, este es Camborio 2, y yo me voy a montar allí, verdad, con tal de que no se haya montado, mucha gente, porque entonces, se va a correr con 82 kilos, y Tobarcito se va a poner bravo, si se pierde, va a ser culpa de ustedes, esta número 2, indomable, ese va a ser el capecito abierto, en las pruebas no válidas, nos despedimos Eduardo, avisándole pues nuevamente, recordando que la semana que viene, traemos programa especial, con respecto al Simón Bolívar, bueno, muchísimas gracias, por ese apoyo que nos brindan amigos, semana tras semana, como comenta nuestro amigo, Roberto Bob Blobera, la semana que viene, la prueba más importante, de nuestro calendario Ipico, por aquí por Ipicos en Línea TV, usted va a disfrutar, de los comentarios, de cada uno de los profesionales, que harán vida, en esta importantísima competencia, Bob, un placer haber compartido contigo hermano, y tu saludo, de despedida, para todos los amigos de Ipicos, en Línea. Agradecer también, a Juan Carlos Magallanes, su aporte, en cuanto al programa, Ipicos en Línea TV, al folleto digital, de los Time Keepers, de Ipicos en Línea.com, y ya está su banner, de color azul, en Ipicos en Línea.com, el hachazo Ipico, para respaldo, a ustedes por la sintonía, y atentos, que la 3225, lo que trae es candela, con ese cafecito, quien no se toma un cafecito, en Venezuela, en nombre de todo el equipo, gracias por apoyarnos, y sigan con el buen hipismo, a través de la web.